¡Hola, sujetillos! Estamos aquí en camino a la Ciudad de México con mi amigo Emanuel, mi mamá, y pues ya felices junto con más amigos, ya cerraron, y pues ¡táñemos un nuevo! ¡Vamos en camino! ¡Van a pasar al baño! ¿Cómo va a ser? Para eso mejor me... ¿Verdad? ...mire a la carretera y a los salvajes. ¡Ay! ¡Estoy grabando! Hace frío aquí, ya me subí a la camioneta porque realmente es mucho frío aquí en el pico de Orizaba. ¿Me muevo? ¡Lasgo para arriba, mami! Sí, lasgo para arriba. ¡Ah, está bien! El pico de Orizaba, no Orizaba. Creo que es Puebla, ¿no? Rápido. Ya voy igual a dos. Bueno, estamos aquí ya. Estamos esperando a que salgan ya de comprar cafecito y cosas así. Pregúntale a mi hermano, ¿dónde estamos? Voy a preguntarle a mi hermano, ¿dónde estamos? Porque creo que es Puebla, sí es Puebla. ¡Willy! ¿Aquí dónde es? Aparte que está el pico de Orizaba. Es Puebla, ¿no? No. Bajando cumbres, ¿de qué? Sí. Ah, bajando cumbres. Bajando cumbres. Aquí estamos en el pico de Orizaba. Bueno, no en el pico de Orizaba, pero está allá. Y, pues, estamos llegando aquí, que hace mucho frío. Y, pues, aquí estamos en Orizaba. Y ya estamos a unas orillas de llegar. Estoy emocionadísima porque ya vamos a llegar a esta gran ciudad tan, tan, tan grande, tan hermosa. Y, pues, emocionada por el evento también, ¿verdad? Y extrañando a Ale, nuevamente, que se tuvo que quedar ahí porque tenía asuntillos que arreglar y, pues, cosas personales ahí, ¿no? Y, pues, les mando un besillo y nos vemos ahorita que llegamos a la Ciudad de México. Chiquitillos, estoy aquí en Santa María la Rivera y, pues, bueno, aquí estoy en una estética que se llama Gaxel Estética. Estoy acompañando a mi padre a que se corte su cabellito. Y estoy aquí afuera con mi mamá y con unos amigos aquí afuera porque está muy chiquito, entonces no podemos entrar. ¡Ni modos! Y, pues, mañana empieza la acción de todo el evento y todo súper padre. Y, pues, espero que estén emocionadas como yo. Pero bueno, así que, pues, un besote. ¡Ni modos! 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 Estuvo muy padre, las redes sociales estaban ahí, sus fotos, videos de la música y todo. El concierto estuvo padrísimo. Y pues bueno, ya no pude grabar. Una, porque ya no tenían memoria los teléfonos. Dos, porque ya no permitían grabar. Y tres, pues porque tenía que recibir. Y pues ahorita ya es otro día, 26 de marzo. Y bueno, estoy comiendo tamales. Este es de verde y este es de dulce. Estos son tamales. Y atole. Y aquí, ¿ustedes creen que estoy? ¿Verdad? Pues ya ahorita vamos a ver a Cruz, ver a Cruz. Esta aventura toda no termina. Así que nos vemos en un rato. Esta aventura por aquí, en el puerto de la Cruz. ¡Hola! Está muy rico el clima aquí. Me encanta. ¡Me encanta! ¡Vean esto! Creo que es como la segunda vez que vengo a Veracruz, aunque no lo crean. Al puerto. Que conocía a otros puertos de Veracruz. Está padrísimo este lugar. No saben. Me gustó la primera vez Veracruz. Ahorita ya me está gustando más. Y pues aquí llegamos. Aquí vamos a comer. Ya nos vamos de retancha a nuestra casita. Así que ya voy de regreso para ver a Ale. Y pues... ¡Ya nos vamos! Mi papá me tomó una foto. Después de un evento excelente, ahorita pasamos a comer aquí. Entonces, va a estar súper padre. ¿Ok? Voy a tomar una foto. Adiós. No sé qué horas son. Pero no he comido. Ya es de noche. Como a las 7 y algo. Estoy llegando a un restaurante. Bien bonito. No sé si va a ser aquí. Creo que sí. Es aquí. Vamos. Se llama... Villarrica. Aquí me encanta comer. Para que cuando venga, pues vengan acá. ¡Ay! ¿Se abre por aquí? ¡Ay! Listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está tan bonita. Está bien bonita. Está bien bonita. Sujetilla. Entonces, querida. Está muy bien. ¡Es sorpresa! ¡Es sorpresa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!